¡Suscríbete al canal! 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 saca, o canta la masoca o tora, o vacina, déjalo ir o no te siones déjalo ir que te lastimó suéltalo, suéltalo suéltalo suéltalo, suéltalo vamos, suéltalo 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 oh, no merece no merece el enemigo no merece compasión pero yo te he enseñado a amar los enemigos pero tú necesitas tu libertad Dios te va a conceder tú tienes un proyecto en tu vida financiera Dios te lo va a abrir las puertas pero no quiero quemadas para enaltecerte yo estoy dando de mi mano tu vida te lo va a abrir fluche con el Espíritu de Dios fluche fluche dice Dios quiero que sientas mi amor quiero que sientas mi cariño soy yo el que te estoy tocando soy yo el que te estoy tocando fuego 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 de una vez por todas se va ese dolor rápido quiero hacerte inmune quiero hacerte que resbales sobre ti te estoy poniendo un escudo protector porque eres porque eres el antivirus el antivirus el antivirus también está ahí porque te tienes salvo ahora recibe 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 el antivirus el antivirus para la gozaria gracias allá ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? ¿cosa que tú querías hacer? ¿puedo pasar? ¿puedo pasar? y todos empecemos de nuevo dice Señor de cero de cero yo te voy a poner nuevos proyectos nuevas estrategias para tu hogar para tu ministerio yo te veo visitando gente en otros lugares como instituciones porque hay cosas que tú quisiste hacer en tu juventud y tú dijiste yo no lo hice no suficientemente me lo voy a hacer para mí vas a recuperar y de eso te va a llenar o saca la vasalla la vacía o rayo yo 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 no sé tú vas a visitar con más ganados y como el hombre es así hay mucha gente que está esperando por ti ese Señor el don de sanidad sigue sigue ahora ahora vamos 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 sigue él está aquí estamos rendidos como entrégate despojate de todo y entrégate para que puedas ser amada por él y tú le ames con libertad sed no son en tus pues en tus fuerzas descobern poder. ¿Quieres tener esta fe? Planificas todo. Te voy a desbaratar todos esos planes y vas a aprender a dejarme fluir. Yo soy inesperado. Quiero que descanses en mí. Todo puede ser perfecto. Todo el mundo lo tienes bajo tu control. No te sientas culpable porque las cosas no saben cómo deben salir. Tú no eres culpable. Tú no fuiste culpable de hacer las cosas. Tú no fuiste culpable. Tú no fuiste culpable de que se lo haya ido. Tú te quedas culpable porque lastimaste a gente por causa de tuya porque no suplicaste las cosas porque... Agárrate de mi mano. Yo tengo el control. Deja todo sentimiento de culpa. Tú no puedes controlar. Sí, Ana Basay. No tienes el control, niña. Tú no tienes el control. A veces te digo, tis que no tienes. A veces te digo, uh, de lo que新たに하는人. ¿No puedes insistir? Es que te dejo un desmantelante. Tienes el control. Tienes el control. Tienes elних, por un desmantelante. Gracias por ver el video.